Listo. En Contreras ya se hizo la limpieza de un río. Actualmente esa agua ya se pudo ir a los pozos de agua potable. Entonces yo creo que sería muy importante que eso se pudiera rescatar. Respecto a lo del río, la contaminación. Bueno pues, el verdadero río que corría está entubado abajo de esta calle y este es el vertedero que viene directamente del reclusor Oriente. O sea, se decidió hacer el vertedero del crucero Oriente porque en los desechos tenían que ser vertidos acá. Y por eso también se decidió que el río fuera el tobago, ¿no? Aparte, pues el caudal original es el que se concentra allá en el vaso regulador de San Lucas. Es donde, es el que abastece a los lagos. Es un importante pulmón para los lagos de Xochimilco. Y este de aquí, pues, es una porcina aparte. Pues no tiene más trascendencia, está totalmente abandonado. No hay conciencia de ningún tipo de... Y ya no... Bueno, me cuentan, yo no soy originario de aquí, pero me cuenta un chavo que era originario de aquí, que hace unos 15 años, todavía encontraba así como ranitas, pequeños charales o así. Pues eso significa que desde más arriba, aparte de vertir los... el drenaje, pues se han estado ocupando para distintas otras cosas, no sé. Tal vez eso mató también la pausa. ¡Gracias!